Y bien, estamos con el Félix Moreno, presidente de la región Callao, uno de los asistentes a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que se reunió hoy día en Palacio de Gobierno, que fue instalado hoy día en Palacio de Gobierno. Félix, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime. Bueno, ¿qué le parece, qué perspectivas tiene este Consejo de Seguridad Ciudadana? ¿Usted cree que va a funcionar, va a ser útil? Bueno, yo en realidad salí bastante satisfecho, lo vi al presidente Ollantón Mala con mucha decisión, con las ganas de hacer algo por la seguridad. Me pareció un buen gesto que él presida en la reunión, porque es un poco involucrar al primer mandatario en un tema que es tan sensible como es la seguridad en línea en Callao. Y eso debería llevar entonces a los presidentes regionales y a los alcaldes a asumir la función que tienen dentro de sus respectivos comités de seguridad ciudadana que también existen a esos niveles. Así es. Yo creo, Jaime, que el éxito de esta política puede recaer en lo siguiente. Siempre se ha buscado protagonismo. Y aquí lo que tienen que ser los presidentes regionales y los alcaldes es sumar el apoyo a la Policía Nacional. Presidió por el presidente de la República buscando un solo objetivo, la seguridad para el vecino del Callao y de Lima. Si me permites, el día de hoy habló sobre el servicio de la Policía Voluntaria, que me pareció una buena propuesta el presidente, que es un poco hacerlos voluntariados y que después puedan ser contratados por los diferentes serenazgos del Lima y del Callao. Habló de las penas más severas para los niños que son atacados. Tiene todo nuestro respaldo, somos padres de familia, no a la reincidencia, que la policía salga mejor preparada. Y hace pocos días hizo un gesto en el Callao, fue un reflejo muy rápido. Nos ha dotado de 350 efectivos, comprando francos, con los cuales en dos días ya han tenido 36 intervenciones. Lo que el Callao necesitaba en realidad era efectivos que patrullen las calles. Bueno, porque hay zonas liberadas en el Callao, ¿no? Hay zonas que en realidad hay puntos críticos que los conocemos, lo conoce la policía, lo conoce el ciudadano, y ahí tenemos que incidir más. Si me permites, aparte de los 350, ¿qué estamos haciendo nosotros como región? Estamos a partir de septiembre comprando 150 francos más, con lo cual tendríamos 500 efectivos en las calles del Callao. En los puntos críticos, en los paraderos, en las zonas donde mayormente el vecino se le roba o se le asalta. Aparte de ello, hoy día, como te mencionaba, hemos entregado incentivos de 100 dólares a los policías. No a los policías que incautan armas de mala procedencia. En lo que va del año, al policía. En lo que va del año, estamos incautando un promedio de más de 500 armas. Esas armas son fundidas y desaparecidas. Porque en el Callao, pues hay muchas armas. Así es, y yo te aseguro, Jaime, sin temor a equivocarme, que un arma incautada es una muerte menos. Sí, pues. Aparte de ello, por cada vehículo recuperado, que hemos llegado a 102, estamos dando como un incentivo 300 dólares. Porque si partimos en el tema de la seguridad, tenemos que reconocer un tema. El policía gana muy poco. Es un ser humano. Por lo tanto, si se le incentiva económicamente, sale a trabajar con mayor. Es una cosa práctica. Qué interesante. Es práctico. La ley nos permite. Ah, qué bien. Esto tiene un asidero legal, fue aprobado por consejo, y me permite que en el Callao el policía se siente incentivado. Aparte de eso, estamos entregando en septiembre 30 vehículos nuevos para el patrullaje. Y justamente ya fue el día de ayer embarcado a la policía. Para que pueda patrullar los diferentes cuadrantes que tiene Callao, que son en total 31 cuadrantes. Y justamente está llegando el día 26 de agosto, dentro de la otra semana, el domingo, dos helicópteros Robinson 44, que han sido adquiridos por el gobierno regional del Callao, para que haya y seamos la primera región que tengamos el patrullaje terrestre aéreo. Esto no es nada nuevo, Jaime. Esto lo vemos en Nueva York, en Sao Paulo, en Río. Esos helicópteros con esos faros. Así es, con esos altavoces y cámaras, que son naves pequeñas para cuatro personas. La hora de vuelo es relativamente cómoda, 140 dólares. Un volco de la policía cuesta 500 dólares. Bueno, lo que pasa es que los patrulleros están parados porque no tienen combustible. En este caso, la región va a abastecer del combustible y sobre todo vamos a darle mantenimiento a los vehículos de la policía. Porque parte de la responsabilidad regional es darle la logística, la parafernalia a la policía. Ellos ya tienen que definitivamente proceder su trabajo, que es en este caso proceder a brindar seguridad al vecino. Yo estoy muy convencido de que estos helicópteros, que van a estar estacionados, Jaime, en losas deportivas, en los parques, en los cruces, en la línea de la marina. Ahora, el Callao tiene la gran ventaja de que la ONG está, amigos de la policía, del grupo Romero, la fundación, amigos de la policía, modernizó todas las comisarías, las informatizó, tienen, creo que, no sé, mapas del delito, esas cosas. O sea que tienen cómo planificar. Por supuesto. Este es el mapa del delito del Callao. Esto ha sido planificado por los expertos del Callao. El grupo Romero ha apoyado y sigue apoyando. Pero lo usan, lo usan, es decir, aquí está, digamos, sirve para... El problema, tú mencionaste algo muy cierto, no se ha usado mucho, ¿por qué motivo? No hay combustible, no hay aceite, el carro se malora en la policía, nadie lo arregla. Entonces, en realidad, las balas de los policías, de los efectivos, ellos mismos la compran. Hasta el policía tiene que racionar su bala, porque si se le acaban la bala, el policía compra su bala. Entonces, imagínense, si tenemos una policía que tiene la mejor predisposición, pero no tiene la logística, el aparato, o en este caso el incentivo, no va a funcionar. Por lo tanto, en mi modesta experiencia... Pero claro, el Callao tiene además el privilegio, o el problema, de que se superponen el gobierno regional y la municipalidad provincial, que también tiene iras distritales, bueno, la provincial, que también tiene funciones en esto, no sé cómo se distribuirán las funciones. No, hay una muy buena relación, en este caso, por la economía que maneja la región, nos ha permitido a todos los municipios, incluido Callao, comprarles vehículos de serenazgo. Nosotros estamos pagando la planilla y los serenos de los diferentes municipios, pero no solamente pienso yo que es un trabajo aislado, este es un trabajo en conjunto, municipio distrital, provincial, gobierno regional... Bueno, vamos a ver, ojalá que haya resultados, que empiece a disminuir los niveles de delincuencia en el Callao, porque son los más altos del país. Así es, yo creo que con esta inversión que hemos hecho, que está poniéndose en práctica la primera semana de septiembre, y que hemos invitado al presidente Humala para el primer vuelo de reconocimiento del Callao, yo creo que en realidad va a haber una sinergia, una sumatoria de esfuerzos, y no solamente con el Callao. Pero, ¿cómo van a medir los resultados? Es decir, porque encuestas de victimización, ¿cómo van a saber que ha disminuido la delincuencia? Definitivamente, en los mapas del delito establecen donde hay problemas de pandillaje, de drogadicción, de robos o de los arrachones comúnmente celulares, etc. Ahí es donde se va a incidir más. Ahí hay, en base a las denuncias de los peatones, de los vecinos del Callao, hay unas incidencias que van sumando o van a ir viviendo en función. Tenemos que encontrar alguna manera de medir el resultado también, ¿no? Pero creo que es importante empezar con algo, Jaime. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Está muy bien que las autoridades, digamos, civiles, asuman esta responsabilidad. Muchísimas gracias, Félix Moreno, presidente de la región Callao. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Carolina Tribeli. Ella es economista, experta, es del Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a hablar de juntos y, en general, de los programas sociales y el nuevo ministerio que se va a crear.